El IBEX 35 finaliza la penúltima sesión de la semana con nuevos avances del 0,80% con lo que se acerca a la cota de los 8.600 puntos y acumulan lo que va de semana ganancias del 3,7%. Mañana comenzará a negociar desde los 8.593 puntos enteros. Subidas superiores al 7% para Solari y Agrifol se anota más del 5% y se alzan como los valores más alcistas al cierre de la sesión. Sin embargo, encontramos repuntes importantes también para ArcelorMittal y Siemens Gamesa del entorno al 5%. En el lado de los retrocesos encontramos a varios valores con caídas superiores al 2%. El más penalizado en la sesión de hoy ha sido Inmobiliaria Colonial con retrocesos que se acercan al 3%. El Comité Técnico del IBEX, por su parte, ha comunicado al cierre del mercado que no modificará la composición del selectivo español tras su reunión. En Europa cierras positivos para los principales índices del viejo continente, pero con subidas dispares destaca la del Futsimi vitaliano que supera el punto porcentual después de que el Banco Central Europeo haya firmado que seguirá comprando deuda para reducir la rentabilidad de los bonos. Wall Street, por su parte, abría la jornada en positivo después de conocer un dato de desempleo mejor de lo que se esperaba en Estados Unidos y tras los máximos alcanzados ayer por el selectivo Dow Jones, ahora los tres principales índices cotizan con subidas superiores al 1%. Destaca la del tecnológico Nasdaq que supera los dos puntos porcentuales. De vuelta al mercado de la renta fija española, el rendimiento del bono a 10 años cae hoy más del 15% tras las palabras de Christine Lagarde y se mueve en el 0,30% con la prima de riesgo en 62 puntos básicos. Dentro del mercado de las materias primas, incrementos para el precio del petróleo, el Brent cotiza los 69 dólares el barril y en el mercado de las divisas, el euro dólar se sitúa en las 1,19 unidades al cambio.